hola bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar bueno vamos a probar vamos a jugar a monaco en juego que no sé si es de estilo no sé si es de robar el mercado ver lo menos posible tiene pinta de ser bastante pixelado lo he conseguido en un handle bundle así que me puedo esperar de todo aunque si tiene buena prensa vamos a ver vamos a las opciones a ver si hay alguna cosita más settings el audio lo voy a bajar un poco vale y esto tiene voice chat estás jugando a monaco online para unirte a una partida simplemente selecciona una misión y si no existe ninguna abierta una serie que hará para ti The Locks Meets Story Enterprise Locks The Locks Meets Is A Very Fast Unpicking Locked Dogs Unsafe vale The Lockout The Lockout puede detectar enemigos instantes mientras va con sigilo o el pickpocket tiene el robador bueno el carterista tiene un mono que se dedica a recoger botín el limpiador puede derivar a enemigos insospechados bueno que no sospechan de su aparición bueno pues vamos a utilizar el locksmith no te preocupes podemos salir de aquí vamos a intentar salir de la cárcel este psicopata viene con nosotros será mejor que no hagamos ningún ruido el limpiador vale es que tiene que acabar de la acción mientras que todavía quede vamos a ver ah mira esto es una perspectiva cinital hay que vigilar por si vienen guardias ah para ver objetivos vale vamos a los túneles obviamente tenemos que salir por aquí nos hemos quedado sin energía vale vamos a ver si podemos salir de por aquí vale vamos a ver vamos al nivel de la calle nivel de la calle nivel de la calle perfecto vale si te persiguen rompe la línea de visión Oh. Oh. Bien, nos hemos escapado, perfecto. Evidentemente como estamos jugando una especie de campaña tutorial. Necesitamos pasaportes. Dinero. Amigos. ¿Os acordáis de ese tipo del bloque bien? El que... Hizo el túnel. Nobody locks a mall. O sea, nadie... Ah, vale. El topo. Nadie atrapa el topo. El topo tiene la cuchara de la libertad. Sí, parece ser que... Tiene ciertas conexiones. Lenderpal se lo está llevando a Chairbox por autobús. Tenemos que... Eternos dentro de ese transporte de la prisión. Y tenemos todos los amigos que necesitamos. Vale. Vamos a ver si lo podemos pillar. Vale, tenemos armas. Vale. Con esto apunto. Vale. Ah, miren. Nos hemos cargado a uno. Perfecto. Vale. Estamos en... Vale. Quiero ver si... Eh. Vale. Oh. Vale. Vale. Ahora está siendo fácil matar a los guardias. Pensaba que sería más complicado. Jeje. Recuerdo a mí estas palabras. Vale. 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 Ah, mira. Vale, ahora lo tenemos. Vale, The Mole can break through walls. Vale, ah, hemos cambiado de personaje. Ajá, este está bien. El topo puede atravesar paredes. Tiene algo que decir este tío, se ve. Ah, me han roto los dientes cuando has escapado de ese transporte. Bueno. ¿Qué pasa? Tenemos por aquí la embajada del Líbano. Vamos a ir con el Dirty Kimmy. Y está agredecido. Vale, ahí tengo para hablar. Vamos a coger esos pasaportes. Y nos vamos de Dodge. Las embajadas tienen pasaportes. Las embajadas de Mónico. La de Líbano es menos segura. ¿Tienes algo de información sobre ese sitio? He estado ahí antes. Vale. Ya queda de Smoke Bound. Vale. Vale. Vale, tenemos que ir a la segunda planta. Vale. Voy a ver algo que apague esto. Vale. ¿Me han matado? Sí, me están matando. Mierda. Ya me han pillado. La, la, la. Se ha liado. De mala manera. Eh, se han disparado las alarmas. Están matando. No puedo hacer nada. Bueno, ya me he acabado de esconder. Y. Oh, mierda. Ahora, escapemos. Vamos. Tu, 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 tu. Bueno, Fizz. Vale. Las granadas de humo a lo mejor las tendría que haber utilizado para algo. Oh. Tu, 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 tu. Vámonos de aquí. A ver si nos podemos ir por donde hemos venido. A ver si nos podemos ir por donde hemos venido. Bueno. Como la liamos, eh. Esto es lo mejor. Supongo que con más gente esto debe molar. Debe molar bastante más. Pero por ahora, yo creo que como prueba. Ha estado bastante bien. Más que nada porque tampoco. Mucho tiempo tampoco tenemos. Y esto de tener distintos personajes y tal. Esto tiene pinta de molar bastante. Pues. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.